Gracias por ver el video. 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 Hoy en día nuestros investigadores creen que en el 2003 vamos a tener algunas tendencias interesantes como ataques de gusanos móviles de usuarios que compran aplicaciones maliciosas y el robo de información vía un método que se llama NFC. NFC, que también se conoce tap to page, es básicamente un método que ayuda a concentrar las contraseñas y de alguna manera tener una base de datos de contraseñas digital en el teléfono. Otra tendencia importante es el malware que va a bloquear las propias actualizaciones de los sistemas operativos. Por ejemplo, kits, ransomware para dispositivos móviles también que permiten que los criminales sin skills técnicos obliguen a los usuarios o a las víctimas a pagos indebidos. Por ejemplo, ransomware, que también en términos en español es como un malware que secuestra la información o en algunos casos los dispositivos o las laptops y exigen dinero al usuario con tal de liberar a su propia máquina. O bien, otra tendencia importante son los ataques per sistemas al sistema operativo Windows. Tenemos por ahí la liberación de sistemas operativos Windows 8, por ejemplo. El ataque o nuevas formas de ataque a través de lenguajes como HTML5, que también es un lenguaje con bastante adopción en el mercado. Ataques que van a ir enfocados a destruir infraestructura crítica de los países. En lugar de tratar de hacer dinero, también hoy vemos que hay una tendencia a solamente destruir la infraestructura. Hay otros ataques más comunes, por ejemplo, ataques a vía troyanos, ataques de tipo botnet. Vemos que continúan los ataques de spam y un tema súper interesante que vamos a ver al final de la plática que se llama Hacking a Sacerbe. Como les comentaba al principio, hoy en día los ataques hacia las plataformas móviles siguen en un crecimiento importante. Vamos a ver tres características importantes. De entrada, el malware que se encarga de crear compras a través de una aplicación. Y esas compras de aplicaciones, bueno, son el objetivo de este tipo de ataques es básicamente extraer información, comprar aplicaciones, robar dinero. Tenemos que son en realidad nuevas formas de ataque donde son más eficientes de obtener las ganancias en los dispositivos móviles. Por ejemplo, tenemos un troyano que ataca a la plataforma Android que se llama MarketPay.a. Este troyano lo que hace es comprar aplicaciones desde una tienda de aplicaciones sin el permiso de usuario. Y básicamente una de las tendencias que vemos en este aspecto es la propagación de este tipo de malware distribuido por gusanos. Estos gusanos lo que hacen es utilizar los exploits de las plataformas móviles para propagarse por la red hacia una gran cantidad de teléfonos vulnerables con las mismas características que con esto los atacantes tienen la ventaja de que no requieren estar buscando víctimas. Prácticamente el gusano se expande de forma automática. Otra característica importante para las amenazas vía móvil es los gusanos tipo NFC que los comentábamos al principio. Estos gusanos, NFC es el acrónimo por Near Field Communications, que básicamente lo que hace este tipo de aplicaciones es la capacidad de crear compras de tipo tap and play. En muchas localidades de tiendas distintas en un solo dispositivo. Lo que tienes básicamente es una cartera digital, que esa cartera digital la estás cargando a todas partes. Nuestra flexibilidad por supuesto que implica ciertos riesgos, vemos una tendencia importante donde los atacantes van a crear gusanos con este tipo de capacidades para el robo de dinero. Y finalmente el bloqueo de las actualizaciones. Este bloqueo de las actualizaciones se refiere a la capacidad de los atacantes a bloquear el mismo sitio de las actualizaciones de los teléfonos. Eso por una sencilla razón, si no actualizan el teléfono, las versiones de los teléfonos, implica que vas a tener más vulnerabilidades y más oportunidades de tener exploits para que los atacantes puedan entrar a tu teléfono. Un segundo tema que me gustaría compartirles es el tema del ransomware, que vemos sobre el mismo tema de dispositivos móviles que ha estado expandiendo y sigue creciendo de una manera impresionante. Y el punto es, una de las características por lo que crece es precisamente por la gran facilidad de distribuir gusanos o troyanos en plataformas que son comprometidas, como por ejemplo Android. El ransomware, como les comenté hace rato, es un tipo de malware que lo que hace es secuestrar el dispositivo. Una vez que secuestra el dispositivo, le manda un mensaje al usuario diciendo que necesita invertirle para que liberen su dispositivo. Entonces, es una tendencia bastante importante. En esta gráfica lo que pueden ver ustedes es la cantidad de nuevas muestras de ransomware que tenemos registradas. Como pueden ver, el crecimiento ha sido prácticamente, en la mayoría de los casos, del más del 40% por cada Q que va pasando. En el caso de las muestras acumulativas, también vemos, y aquí se muestra más interesante esta gráfica, porque lo que podemos ver es un crecimiento exponencial en los usuarios, los usuarios únicos que están reportando detecciones de ransomware en sus teléfonos, prácticamente más de 120.000. Esta gráfica fue extraída en diciembre de 2012. Entonces, ransomware es una de las tendencias también importantes que vemos. Es un crecimiento que creemos que va a seguir la tendencia hacia crear este tipo de malware. Hay una pregunta. Preguntan, ¿qué es ransomware? Ransomware es prácticamente aquel malware que se dedica a comprometer o a aislar del control del usuario un dispositivo, o en otras palabras, secuestrarlo. Una vez que compromete o que secuestra el dispositivo, pide un rescate por él, y ese rescate por él es depositar dinero en alguna cuenta del atacante. Con mucho gusto. Otra de las características o de las tendencias importantes que estamos viendo es prácticamente la evolución del software de seguridad y otras defensas que residen en los puntos finales, como por ejemplo las laptops, están orillando a las amenazas hacia otras áreas del stack de los sistemas operativos. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes conocen que hoy en día hay amenazas persistentes que básicamente lo que se enfocan es cubrir o vulnerar antes del sistema, ya más del sistema operativo. Estas amenazas lo que están haciendo es básicamente atacar el kernel de los sistemas operativos Windows. Algunos puntos, uno de los puntos más críticos que son el objetivo de este tipo de ataques son, por ejemplo, el BIOS, el Master Boot Record, el Volume Boot Record, las particiones, las tablas y el NT Loader, que son procesos que, como bien saben, son procesos del kernel, que al final del día, el objetivo de este tipo de rootkits es que no sean detectados por las herramientas de detección tradicionales, por almacenarse o por hostearse a estos bajos niveles. Vamos a continuar viendo una tendencia de evolución de este tipo de técnicas que se conocen como rootkits o bootkits, que lo que hacen es precisamente engañar o atacar a niveles bajos del sistema operativo. Bueno, como saben, los criminales van a donde va el dinero, ¿no? Y eso, si eso significa tener que salir adelante y enfrentar un nuevo sistema operativo que es más seguro, simplemente lo van a hacer. En este tiempo, hemos visto que se ha liberado la versión 8 de Windows. El usuario y los atacantes, pues prácticamente van a estar enfocados a empezar a buscar las vulnerabilidades de este nuevo sistema operativo. En este caso, al principio, o al release de este sistema operativo, lo que vemos es que se van a enfocar los ataques al usuario y no en el sistema operativo. Estos ataques van a ser mediante ingeniería social desde un ataque de spam o un ataque de phishing hasta un ataque ya con medios menos tradicionales, ¿no? Como, por ejemplo, colocar un CD que contenga un malware y en la etiqueta del CD tenga marcado nómina del 2012. Entonces, esta ingeniería social, al principio, estos ataques o esta búsqueda de ataques a través de este nuevo sistema operativo van a ser enfocadas al usuario y no al sistema operativo. Así que, bueno, si eres un usuario que está pensando hacer el upgrade, habría que estar muy al pendiente de los ataques de este tipo de phishing. Windows 8 hoy debería estar proporcionando una mejora en la seguridad contra los exploits y contra el malware comparado con las versiones anteriores, al menos por un tiempo. Es importante mencionarles que ahora el mercado negro para la compra de malware está maduro, ¿no? La compra de kits y malware es más competitiva que hace tres años cuando se liberó la versión pasada del sistema operativo. Entonces, esperamos que los ataques específicos para esta versión van a estar disponibles en tiempos más cortos en comparación con su antecesor. Eso es importante porque hoy el tema es qué tan rápido van a descubrir las nuevas liberadas. Aquí una de las sugerencias es tener esos controles necesarios para la protección del sistema operativo y sus controles en capas superiores. Otro tema importante que me gustaría comentarles son los ataques a grandes escalas. Estos ataques han sido motivados por diferentes causas que van desde políticas, robo de información o incluso activistas. Entonces, prácticamente hoy lo que estamos viendo hacia el 2013 es el robo de propiedad intelectual. Hemos sido testigos de varios ataques que se organizan a grandes escalas. Uno de ellos, por ejemplo, es High Roller, donde el código de malware que estaba haciendo la ejecución tenía más de 700 mil líneas de código en código C, lo que implica un gran esfuerzo, lo que implica un gran esfuerzo de programación y de inversión de dinero, el cual tenía objetivos específicos de robo de propiedad intelectual. Entonces, vamos a seguir con esta tendencia de ataques a grandes escalas. Por supuesto que los vemos enfocados a gobiernos, que los vemos enfocados a iniciativa privada y que también incluso donde están involucradas naciones completas. Hemos escuchado en algunas otras publicaciones este tipo de ataques. En McAfee creemos que el esfuerzo es impresionante. Ahí en el chat comenta Eduardo López que 700 mil líneas de código en C son demasiadas. Efectivamente, hoy en día este tipo de ataques, estamos hablando de ataques donde se les invierte dinero, donde se les invierte tiempo y el objetivo definitivamente no es sencillo. El objetivo es destruir infraestructura, el objetivo es robarse propiedad intelectual, datos de propiedad intelectual e incluso extraer grandes sumas de dinero. Entonces, estos ataques a grandes escalas lo vemos que continúan en el 2013. Es importante tenerlos ahí presentes. Incluso en Latinoamérica, en el caso de High Roller se dio en algunos países. Entonces, vemos una tendencia importante de crecimiento de este tipo de ataques. Citadel, bueno, Citadel es un troyano que también creemos que va a tener muchos nombramientos este año. Citadel es un troyano básicamente que toma bastante relevancia por parte de los hackers gracias a la gran cantidad de funcionalidad que está heredando de CIUS, por ejemplo. Donde el objetivo de CIUS era extraer esta información financiera. Hoy Citadel se está volviendo relevante, ya que este troyano, a diferencia de sus antecesores, puede extraer archivos de configuración de manera automática. Lo que le permite al usuario o al atacante prácticamente estar sin la atención debida a la información que está obteniendo de Citadel. Él puede básicamente seguir con su siguiente ataque mientras Citadel está haciendo la chamba o el trabajo de forma automática. Citadel lo van a escuchar mucho. Les sugiero que le echen una leída del origen de este troyano. Citadel básicamente cambió de ser un troyano basado en características de CIUS a un troyano que hereda las mejores opciones de CIUS y se hace de manera automática. Como algunos recordarán, CIUS tenía que ser de forma manual por parte del atacante. Citadel es automático y está tomando mucha relevancia porque además no requiere de grandes capacidades técnicas para obtenerlo y para crear un ataque a través del troyano. Otro punto importante es HTML5. HTML5 es un lenguaje que muchos han de conocer. Como saben, es prácticamente la versión actual del lenguaje estándar de los navegadores de Internet. Esta versión definitivamente ofrece mejoras importantes a HTML como el manejo de video nativo, por ejemplo, la capacidad de remover los plugins. Hoy en día ya no se tienen que basar las aplicaciones en el desarrollo de plugins dentro de HTML5. Las nuevas APIs que soportan el almacenamiento local de datos. Ya puedes crear el acceso de dispositivos o retener imágenes en esa dimensión, en segunda dimensión. Y puntos importantes es que este lenguaje se aleja más del sistema operativo y depende un poquito más del hardware. Por ejemplo, hay sockets de comunicación vía web que van directamente al hardware. La adopción de este nuevo estándar básicamente está siendo muy bien recibida de manera general o generalmente hablando. Es una versión que está enfocada en el navegador y se aleja cada vez más del sistema operativo. Las aplicaciones que se están desarrollando basadas en HTML5 están tomando cada vez más relevancia por su compatibilidad entre muchos dispositivos y navegadores. Estos navegadores son definitivamente un vector importante de entrada a las amenazas de seguridad. En el caso de HTML5 esto no va a cambiar, sino por el contrario. Las características que les mencioné hace un momento van a proporcionar más opciones de ataque. Prácticamente lo que creemos es que va a haber una reducción importante de ataques basados en las APIs, por ejemplo en las versiones anteriores de HTML, dado que esta nueva funcionalidad, esta nueva versión, ofrece un manejo más controlado con respecto a las APIs. Pero, como les acabo de mencionar, estas nuevas capacidades van a crear oportunidades a los atacantes. Un ejemplo es precisamente un API de Java que permite que el dispositivo esté accesando al explorador, del explorador directo al hardware. Un lenguaje, ejemplo de esto es WebGL, por ejemplo. En el 2013 definitivamente vamos a ver incremento en ataques de este tipo de exploradores, bueno, por la adopción que están teniendo. Y también, como saben, es una HTML5 lo que nos viene también a resolver es el tema de tener compatibilidad compatibilidad entre varios dispositivos, incluso que sean de fabricantes distintos, ¿no? Entonces, por aquí hay una pregunta, dice que actualmente en México existen leyes de dependencias en contra de los delitos informáticos. Sí, la madurez todavía no es una madurez importante, pero bueno, sí existe, ¿no? Otra pregunta, dice, perdón, pero no me queda claro cómo se despliega Citadel. Bueno, Citadel es un troyano, definitivamente una de las características es recolectar archivos de configuración. Lo que hace es, o esta característica lo que permite es, a través del modo de troyano, es tener varias víctimas al mismo tiempo. Esto lo que hace es, permite al defraudador básicamente tener el criterio de tener varios objetivos en lugar de uno, y esto se hace de manera automática, ¿no? Típicamente estos ataques, por ejemplo, como SIUS, que es su antecesor, son lanzados a través de una manera de broadcast, si lo quieres ver así. Entonces, no sé si con esto contesto a tu pregunta, ¿no? Es un troyano, es de forma masiva, es de forma automática. Otro evento importante, otras características importantes de las que me gustaría comentarles es el tema de los botnets y el spam, ¿no? Básicamente es algo que va a estar, va a seguir en estas tendencias. Vamos a encontrar importantes proliferaciones de redes bots. Una de ellas es, por ejemplo, a través de aplicaciones como Twitter, ¿no? Vemos que también hoy en día el tema de las redes bots ha evolucionado. Ha evolucionado y esto ya no está a nivel de puertos, sino que está incluso a nivel de aplicaciones, ¿no? Estas aplicaciones, un ejemplo de ellas, como les acabo de comentar, es Twitter, ¿no? Otro tema importante, el que también vemos como tendencia en este 2013, va a ser precisamente el hacking as a service. El hacking as a service, una de las características que tiene es prácticamente, como su nombre lo indica, tener la opción de alguien que no tenga esos skills técnicos, buscar a organizaciones que se dediquen a crear este tipo de ataques, ¿no? Básicamente el hacking as a service se refiere también a la forma en cómo las organizaciones se dedican a ponerse de acuerdo para crear un ataque. Entonces, hacking as a service también va a ser una de las tendencias importantes en este 2013. No creemos que también van a proliferar por la facilidad que tienen de crear ataques o la facilidad que tienen de asociarse a una de estas organizaciones. Esta tendencia definitivamente va a continuar en el 2013 y, bueno, lo que vemos es una de las características o los drivers importantes de por qué va a continuar es el anonimato que obtienen los miembros al estar como parte de esta organización. A ver, aquí hay una pregunta. Hay varias preguntas. Dice Eduardo Rodríguez, al respecto del spam, estaba leyendo que Google mandó emails a sus clientes para indicarles que les haría una bonificación, pero muchos usuarios lo consideraron spam. ¿Cómo diferenciar entre spam y correos como los de Google que eran legales? Ok, Eduardo. Bueno, esa respuesta o la respuesta que te tendría al respecto es, sabes que si estamos hablando de una organización o de una empresa, prácticamente los controles que se refieren al tema de spam tienen que tener varias fases. No solamente la protección para el spam propiamente, sino que tiene que ser un control que te dé la visibilidad a nivel mundial de tal manera que puedas proteger a los usuarios en base a reputación. Debe ser controles que definitivamente incluyan la característica de anti-malware y que también sean capaces no solamente de estar escaneando el mensaje que llega o los archivos atachados al mensaje, sino que también tenga la capacidad del sistema que en base a sistemas de reputación te dé el origen de la IP donde vino ese ataque o ese correo para identificar si es legal o no es legal. Luego Abigail dice, ¿qué opina acerca de muchos grupos hacktivistas que están siendo considerados terroristas? ¿Creen que realmente caen en ese concepto? Mira, Abigail, ese es un tema bastante interesante, prácticamente los hacktivistas o los grupos hacktivistas tienen distintos objetivos definitivamente, uno de ellos conocemos que es Anónimos, hay muchas teorías de cómo llamar a este tipo de grupos, definitivamente yo creo que no puede ser algo con lo que los podamos etiquetar. El tema de considerados terroristas viene también de algunos años atrás cuando se empezó a escuchar que iba a haber una ciberguerra. En ese caso, en ese caso, entonces sí podrías llamarle de ese modo, pero bueno, cada quien tiene el criterio distinto, ¿no? Nosotros como MacArthur creemos que hay grupos de hacktivistas, son una realidad y bueno, cada uno de esos grupos son diferentes, cada uno de esos grupos tiene motivadores o motivaciones completamente diferentes. Eduardo López, dice Eduardo López, hay activistas, Black Hat, Anonymous y White Hat, ¿previste el término? Ok, yo creo que lo está contestando a Bilal. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Licell Barraza nos comenta, ¿qué opinas de los otros para Mac y Linux? ¿Son una amenaza real? Definitivamente, o sea, hoy en día el tema de tener un sistema operativo o varios sistemas operativos, todos están expuestos a los ataques, ya sea a nivel de sistema operativo, ya sea a nivel de red. En el caso, por ejemplo, de Mac, lo que vemos es, ok, no hay mucho más desarrollo para Mac, pero por ejemplo, la arquitectura, la arquitectura que tiene a nivel, o las Mac, prácticamente las hacen más vulnerables a nivel de red que a nivel de sistema operativo, ¿no? ¿Son una amenaza real? Bueno, yo te diría que sí, ¿no? Luego dicen, Alejandro Castrefón Torres, Irán ha incrementado su defensa pasiva, más que nada contra Israel y Estados Unidos. Sí, digo, Alejandro, cuando se dan tu pregunta o tus comentarios, definitivamente, como les comentaba en una de las láminas, creemos que estos ataques masivos, estos ataques de gran impacto, no solamente involucran al tener objetivos empresas o grandes corporativos con infraestructura crítica, sino que también, incluso desde Nación. El ejemplo que les daba de High Roller, por ejemplo, de 700 mil líneas de código, es una inversión de dinero bastante importante para crear un malware de eso. Entonces, no debe de haber un fondo atrás, o un fondo de dinero que le quiera apostar a este tipo de desarrollo. Definitivamente creemos que una de las tendencias también es incluso que estos tipos de ataques masivos lo sean entre naciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué naciones? Bueno, hay varias versiones, definitivamente nada está escrito y todos son comentarios del ciberespacio. Si tengan alguna otra pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ok, perfecto. Bueno, digo, básicamente, esa es la presentación que tenía preparada. Como tema de resumen, o como les comenté al principio, estas tendencias, bueno, nosotros hacemos la predicción prácticamente cada año. Cada tres meses sacamos un estudio de cómo van las muestras del malware, cómo van estas tendencias, cómo se van marcando, si es que se van haciendo más marcadas o menos marcadas. Además, definitivamente creemos en McAfee que los ataques de tipo NFC, los ataques de malware, los ataques de ransomware, el tema de ataques persistentes a sistemas operativos Windows, por ejemplo. El ataque a nuevas plataformas como lo son HTML5 o Windows 8, el uso excesivo del colleno Citadel o incluso los ataques que están vía SMS pasando por el Hacking as a Service van a ser puntos que vamos a estar escuchando en este 2013. Hay otra pregunta. La cual tiene un departamento que se dedica precisamente al tema de delitos informáticos. Entonces, bueno, aquí tienen todo un sistema para que tú puedas reportar el delito informático. Brian Antonio dice, ¿hay algún servicio de McAfee o alguna web para realizar pruebas de ethical hacking? Hay un servicio que tenemos de análisis de vulnerabilidades sobre la nube. Este servicio está heredado de nuestros compañeros de Fountain, los cuales se dedican a hacer este tipo de servicios. Lo puedes buscar o lo puedes encontrar como SAS Vulnerability Assessment. Está dentro de la página de McAfee. ¿Qué otros sitios oficiales ofrecen las mismas tradiciones de McAfee? Mira, yo me imagino que cada uno de los fabricantes, esa pregunta la hizo... Jesús Zambriz. Jesús Zambriz comenta, ¿qué otros sitios oficiales ofrecen las mismas predicciones de McAfee? Con el fin de tener más información. Mira, lo que te puedo decir es que, digo, yo creo que prácticamente todos los fabricantes de seguridad tienen su perspectiva y tienen su capacidad de tener ese monitoreo sobre la red. Yo lo que te recomendaría es que visitaras, en decir, de cada uno de estos fabricantes que son líderes en su nicho y, bueno, juntaras tú, tu propia opinión. Definitivamente, en McAfee, un punto importante es que yo recolecto esa información tanto desde el punto de vista de endpoint como desde el punto de vista de red, lo cual me va a permitir tener más datos relacionados con la amenaza, por ejemplo. ¿Qué es lo que te gusta? Dice Antonio Pimentel, buenos días, no es un método de presentación, ¿dónde puedo conseguir toda la información de los datos nuevos, etcétera? Hechos en esta presentación. Ah, ok. Mira, Antonio, hay un reporte que va a estar liberado en la página de internet de McAfee. Si te vas a la sección de laboratorios de McAfee, prácticamente ahí vas a poder bajar el reporte, que es lo que hemos estado hablando en estos 30 minutos con un poquito más de detalle. Arnulfo nos pregunta, ¿qué evidencia a McAfee de otros productos que ofrecen seguridad en cuanto a la protección de datos? Ok, Arnulfo. En el caso de la protección de datos, es un tema bastante interesante que no solamente abarca la protección en el punto final, sino que básicamente tú puedes proteger los datos no solamente en el host, puedes proteger y monitorear los datos a nivel de red, puedes monitorear y bloquear los datos a nivel de web o a nivel de email. Entonces, depende mucho el alcance que requieres o qué tanta información vital y confidencial tienes dentro de tu empresa o de tu organización para crear o implementar cada una de esas tecnologías. Hay varios jugadores de nicho que se dedican a proteger los datos. El rubro de la tecnología se llama Data Leap Prevention o DLP. Hay varios jugadores de nicho, en el caso de McAfee también cubre esta tecnología. Yesenia Trejo, ¿cómo puedes escribir el servicio en la nube? ¿Cómo podemos encontrarlo? Ok, el servicio en la nube se llama SAS, S-A-A-S, Vulnerability Assessment. Eso lo puedes encontrar en el search de la página de McAfee. Dame un segundo y te consigo la línea de... Jesús Morval, ¿cuál es la nube? ¿Cuáles son más seguros los que traen sistema propio del fabricante o los que traen un externo como Android, Windows, Phone? Ok, Jesús. Esa es una excelente pregunta. Bueno, el caso de las tiendas, si nos vamos al dispositivo, tú sabes que todos esos dispositivos pueden de alguna manera saltarse la seguridad que... La seguridad que tienen los fabricantes, en el caso, por ejemplo, de Apple, que tiene el Apple Store, tú sabes que un iPhone se puede... Se puede... Se pueden quitar los controles para que tú puedas instalar las aplicaciones que requieras. Entonces, si me preguntas cuáles son los más seguros, definitivamente yo te diría que siguiendo las políticas de cada uno de los fabricantes de dispositivos móviles, todos son seguros, ¿no? En el caso, en el momento que tú empieces a instalar aplicaciones que no vengan del market, que no vengan del Apple Store, o una aplicación de que te llego por un correo. Entonces, no importa la protección que tengas, pues ese celular se va a volver prácticamente inseguro, ¿no? Con mucho gusto, Jesús. Ambris. Ok, bueno, si no tienen alguna otra pregunta, les agradezco mucho el tiempo que se tomaron para esta presentación. Les invito a que bajen el reporte de la página de Internet, que lo pueden encontrar dentro de la sesión de McAfee Labs. Y, básicamente, ahí van a tener un PDF con los detalles de los datos que dimos aquí, que dimos en esta presentación. Les agradezco que tengan un excelente día y muchas gracias. Con mucho gusto, Mario. Gracias a todos. Que tengan un buen día. Gracias. Muchas gracias a todos por haber participado en este webinar. Los esperamos en nuestros futuros webinars. El video del webinar va a estar dentro de nuestro portal de ESG. Posteriormente les haremos llegar la liga. Gracias a todos. Buen día. Gracias.